Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, según estés viendo este video, ahora vamos a analizar lo que es el feature de San José en la apertura 2019, porque la división del fútbol profesional boliviano ya ha aprobado las fechas desde la 8 hasta la 26 con horarios y días, hay que recordar que solamente se había aprobado hasta la fecha 7 esperando los resultados tanto de G Strongers y Bolívar en la Copa Libertadores, como ambos equipos han quedado afuera ya se ha aprobado todos los horarios y días, bien, nosotros solamente en este video vamos a analizar de la fecha 8 a la 15, porque analizar un poco más después creo que sería improductivo y tampoco creo que es necesario en este momento, y también vamos a analizar los partidos de Copa Libertadores que tenemos en ese lapso de tiempo, que son 3, bien, según ha estado haciendo cuentas vamos a jugar 11 partidos en 43 días, eso es que vamos a jugar un partido cada 4 días, e incluso por la nueva modificación de la Conmebol creo que incluso va a ser un poco menos entonces, Klausen ya tiene que programar todo en función a esto, porque va a estar realmente difícil, lo vamos a revisar ahora bien, antes avisar que la selección boliviana va a convocar a 4 microciclos durante la apertura 2019, esto es hasta el 22 de mayo van a ser microciclos como los que se han desarrollado hasta ahora, 3 días aunque supongo que el extenso va a ser el de carnavales, ¿por qué? porque el 3 de marzo, domingo de carnaval se va a jugar un partido en Villatonari entre Bolivia y Nicaragua, esto es por un pedido expreso del presidente Evo Morales para que se estrene ese estadio a nivel internacional, entonces San José obviamente no va a enviar sus jugadores para este partido porque el 5 ya jugamos por Copa Libertadores contra Flamengo en Oruro y bueno, en marzo también se van a jugar 2 partidos de fecha FIFA contra Corea, el 22 de marzo y el 26 de marzo contra Japón tampoco creo que San José envíe sus jugadores porque a pesar de que se ha liberado esta fecha por Copa Libertadores el calendario creo que nos va a exigir que juguemos un partido reprogramado de división profesional lo vamos a analizar más adelante bien, los clásicos importantes, los partidos que siempre queremos ganar, los partidos que San José no debe perder son estos, ya hemos jugado contra Bolívar en la fecha 3 el siguiente que nos toca es en la fecha 16, el domingo 7 de abril Bolívar a las 16-0, Bolívar vs San José en el Siles esto es, o sea, luego de jugar esos 11 partidos que les decía al principio nos toca jugar contra Bolívar en La Paz, entonces luego tenemos el 10 Strongers vs San José que se va a jugar tanto en la fecha 9 y 22 la fecha 9 ya es el siguiente lunes, que sería el lunes 25 de febrero a las 8 se va a jugar San José vs 10 Strongers y la fecha 22 que jugamos el domingo 5 de mayo 17 y cuarto 10 Strongers vs San José ahora con Visterman tenemos en la fecha 11 y la fecha 24 y nos toca el domingo 10 de marzo a las 17 y 4 San José vs Visterman esto es luego de haber recibido a Flamengo, luego de que Boca haya jugado contra Visterman ese día domingo vamos a jugar contra Visterman en Ororo aquí veremos como nos va y luego tenemos el miércoles 15 de mayo a las 20-30 Visterman vs San José en la ciudad de Cochabamba bien, entonces así empezamos, esta es la fecha 8 se va a jugar el miércoles y el jueves y hay un horario nuevo si se dan cuenta se va a jugar a las 20-45, es así que el día jueves 21 de febrero va a jugar con Oriente Petrolero a las 20-45 es un partido importante porque el equipo ya debería estar con una buena puntuación ahora, cosa de llevar suplentes a estos partidos de visitante pero como el equipo no ha hecho su tarea supongo que Clausen va a llevar el equipo titular para jugar con Oriente a las 20-45 que es este jueves y ya luego jugamos el día lunes 25 de febrero contra Die Strongest a las 20-00 en Oruro este partido es importante, Die Strongest es un rival directo pero estamos a una semana de la copa entonces supongo que también va a jugar el equipo titular pero ese jueves ya jugamos contra Sport Boys en Santa Cruz a las 15-00 supongo que para este partido va a llevar un equipo totalmente alternativo Clausen porque ustedes saben ya estamos a pocos días de jugar contra Flamengo en Oruro y llega la fecha 11, fecha importante porque jugamos, recibimos a Flamengo a las 18 y cuarto por Copa Libertadores en Oruro y ya ese domingo luego de que San José y Visterman hayan jugado sus partidos de Copa Libertadores vamos a jugar el clásico contra Visterman en Oruro otra vez rival directo supongo que estos dos partidos los jugará el equipo titular aunque no sé habrá que ver qué es lo que hace Visterman porque ambos equipos la siguiente semana vuelven a jugar por Copa Libertadores y hay de nuevo fecha de división profesional es decir, juegan el Peñarol vs San José el Paranense vs Visterman y nuestro partido de esta fecha que tenemos que jugar entre miércoles y 14 y jueves 14 ha sido presupuesto para el sábado 23 de marzo en Santa Cruz contra Destroyers bueno, regresamos de Uruguay inmediatamente luego el jueves, el domingo 17 de marzo enfrentamos a Guavira en Oruro supongo que para este partido lo estará esperando el equipo B con uno, dos, tres jugadores de los que hayan quedado en Uruguay o de los que hayan podido soportar el trajín que va a ser todo el viaje y el partido en Uruguay supongo que se jugará con un equipo B también contra Guavira eso sería para el domingo 17 de marzo bien, llegamos a la fecha 14 ahora que es fecha FIFA que la selección va a jugar dos partidos el 22 de marzo contra Corea y el 26 de marzo contra Japón pero nosotros ya tenemos partido el partido reprogramado de la fecha 12 contra Destroyers Destroyers vs San José y la Conmebol ha movido estos dos partidos del 26 de marzo y del 27 de marzo para la siguiente semana precisamente para que los equipos que están jugando Copa Libertadores liberaran a sus jugadores para las diferentes selecciones pero supongo que San José tampoco va a ceder a sus jugadores porque además de tener este partido supongo que donde han sido trasladados estos partidos los va a recuperar justamente en estas fechas ya les voy a explicar un poquito más adelante y aquí tenemos que el domingo 31 de marzo jugamos contra Nacional Potosí a las 3-0-0 a esto que les decía la reprogramación dice que vamos a jugar el martes 2 de abril a las 18 y cuarto contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito en Oruro pero justamente esa fecha esa semana se juega la fecha 15 de la división profesional nos tocaba contra Blue Mink el 4 de abril entonces supongo que este 4 de abril va a ir acá al martes 26 de marzo y así completamos las fechas y no se posterga para otra fecha yo creo que sería lo más coherente y así San José está planificado que San José no sea a sus jugadores para esta fecha FIFA entonces no se perjudicaría a nadie y yo creo que así quedaría el fixture por lo menos hasta aquí más o menos bien como se dan cuenta es realmente una maratón de partidos ya Clausen tiene que pensar muy bien cómo va a jugar con los jugadores yo creo que se está midiendo el rendimiento de cada uno cómo están cada uno de ellos si van a aguantar el desgaste físico es decir la mayoría de la gente dice son profesionales viven de esto tendrían que cuidarse bien pero sabemos cómo son las cosas en Oruro sabemos cómo son las cosas en el fútbol boliviano la alimentación de los jugadores y otras cuestiones que no se cuidan la gente piensa que un club solamente debería pagar a los jugadores los jugadores ser profesionales venir a jugar y demás pero no hoy en día digamos se tiene que cuidar la alimentación cada aspecto de la vida del jugador es importante y bueno justo estamos también en medio de carnaval entonces es muy importante también que la gente que esté cerca de los jugadores en Oruro trate de cuidar todos estos aspectos no solamente la dirigencia sino todo Oruro y también ver este tema de cómo lo va a manejar Klausen yo creo que hay jugadores para ser un equipo B estaba pensando de que podemos tener un equipo B con Vanegas o Domingas al arco luego tenemos atrás podemos jugar a Egino y Toco tenemos a los laterales que pueden ser Vidao, Riborda tenemos a los centrales que pueden ser claramente Edivaldo Iker Gómez y tal vez el juvenil obviamente Ronaldo Vargas y adelante puede jugar Duke con Alessandrini yo creo que tenemos para ser un equipo B entonces justamente eso es lo que les quería mostrar a ver qué opinan para para enfrentar esos partidos bien lo que les decía yo creo que tenemos jugadores para un equipo B tal vez no como no dentro de la estructura que está que está moviendo tal vez no con rotación sino cambiar todo el equipo directamente yo creo que sería importante que este equipo empiece a entrenar porque me parece digamos que pueden tener una cierta estructura para afrontar estos meses que se vienen ya que el torneo ya les acabo de mostrar que va a ser bastante duro a ver tenemos un equipo titular para la Copa Libertadores que es el arquero que es Lampe tenemos a los dos centrales que son Edimir y Barrera tenemos a los dos laterales que son Juárez y Torrico tenemos al medio campo que estarían Didito, Rico y Obando como mixtos Sanguinetti de creación y ahí veríamos si entra Iker Edivaldo o alguien que haga méritos yo lo metería Iker y luego estarían al frente Ramallo y Saucedo prácticamente es el equipo titular ahora bien sin tomar ese equipo titular tenemos yo creo que se puede armar el equipo B el equipo B para mí sería Vanegas como centrales Toco y Eguino tenemos a Vidao y Borda como laterales tenemos al medio a Gómez Marcelo Gómez Edivaldo lo tenemos a Iker si es que Iker no termina de consolidarse en el primer equipo si no estaría aquí luego estaría Ronaldo Vargas y Helmut Ronaldo Vargas porque esos 20 y Helmut entraría al segundo tiempo o ya veríamos y al frente tendríamos a Duki Alessandrini yo creo que con esto se arma un equipo más o menos decente que puede tener buen funcionamiento yo creo sobre todo contra Guavirá y contra Sport Boys que son partidos que los vamos a contra Guavirá contra Sport Boys contra Destroyers que no me parece que necesitemos llevar al equipo A con estos pero bueno eso lo dejo a la decisión de Klausen espero que tome las mejores decisiones y bueno como dato nada más que luego de enfrentar toda esa terrible maratón de partidos nos toca contra Bolívar en La Paz luego nos toca contra West Ready luego continuamos contra Aurora luego contra Royal Party y así ya cuando estemos por el 2 4 de abril vamos a analizar qué es lo que ha pasado porque para eso ya vamos a jugar los partidos de Copa Libertadores y habríamos jugado los partidos de la división profesional ¿no? entonces ante todo creo que hay que tener mesura ante todo esto tanto dirigencia cuerpo técnico jugadores hinchas también creo que no es bueno que estén silbando al equipo en la ciudad de Oruro vean que hemos estado jugando también una maratón de partidos ¿no? les estoy presentando cómo está el fixture hasta ahora pero estas 7 primeras fechas también han sido maratónicas estamos jugando desde el ¿qué fecha de enero? desde el 20 de enero hasta el desde el 20 de enero hasta el 17 de febrero hemos jugado 7 partidos lo cual tampoco está bien ¿no? yo creo que nunca se debió haber aprobado eso de 14 equipos pero bien eso sería nos vemos en la próxima hasta luego